No me ciare del IBEX hasta que BVA anule el hueco bajista que tiene en los 9,33 euros. Así de tajante se muestra nuestro experto José María Rodríguez, que recuerda que le gusta mirar a BVA como un indicador adelantado de lo que va a hacer el IBEX 35. A día de hoy este hueco ni siquiera se ha rellenado y por definición es un importante nivel de resistencia. Quiero decir con esto, dice Rodríguez, que hasta que no vea que este hueco se cierra no apostaré por una vuelta a los máximos anuales ni en BVA en los 9,95, 9 euros ni en el IBEX en los 10.552 puntos. A media sesión tenemos a las bolsas europeas registrando caídas moderadas, eso sí, algo más fuertes en nuestro IBEX 35. Estos descensos han ido aumentando a lo largo de la jornada en un día en el que se han publicado bastantes referencias macroeconómicas importantes que sin embargo no han tenido mucho impacto en el mercado. Destacamos esa inflación en Reino Unido que ha quedado por debajo de lo esperado en el 1,9% y también el CEU en la zona euro y en Alemania que ha salido peor de lo previsto aunque dicen los analistas que todavía muestra confianza y que el impacto entonces no es negativo. Desde el punto de vista empresarial estamos pendientes de distintos valores aquí en España como Inditex que es el peor del IBEX después de una mala recomendación de Citi y también estamos atentos a Enagas y a Gas Natural que tras presentar esta mañana resultados caen más de un 1%. Y por último la subasta del Tesoro, hace unos meses las subastas del Tesoro tenían un impacto bastante fuerte en el mercado pero hace tiempo que no es así, eso a pesar de que los resultados sean positivos como en esta subasta. El Tesoro ha colocado 4.524 millones en letras a 6 y 12 meses, las rentabilidades han caído claramente y además con un enorme apetito, dice José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España. Gracias por ver el video.